y acá estoy explicando mi aplicación, tal como se ve en pantalla se estableció un negocio llamado Market Wow, en el cual se vende una casita de un perrito, en primera pantalla como se ve está la información de usuario y clave, en el caso de que ningún dato sea completado, el sistema arrojó una alerta que está sin información y en caso de que los datos sean incorrectos tiene otra alerta que en este caso son un error de ingreso del usuario y clave no válido, ya, yo deje establecido a Pérez como usuario y 1, 2, 3, 4 como clave y en este caso en el momento de ingresar va automáticamente a la pantalla 2 donde se muestra el detalle del producto, la foto, el título de la empresa, el detalle de lo que está comprando, el precio y en esta parte también hay una validación, ya por ejemplo, si no ingresa nada sin información, campos vacíos, se exige nuevamente que ingrese un dato si ingresa un 0, también un dato incorrecto y también si ingresa letras también es un dato incorrecto, solamente toma en cuenta desde 1 hacia arriba por lo cual si ponemos 1, avanza perfectamente y muestra en la última pantalla el detalle completo de lo que está comprando, el total a pagar y la cantidad también crea un botón de ir a pagar, que en este caso lo redirige a WebPay pero solamente a modo de darle credibilidad a la aplicación y también hay un botón atrás, acá arriba, perdón, para volver y justamente cambiar el total del producto ponemos 19 y nuevamente hacer cálculo mostrando acá el total a pagar y la cantidad del producto ya, acá igual le muestro que en el momento de ir a pagar va a la página WebPay, pero solamente a modo de darle credibilidad como lo decía en cuanto al código el primer biocontrol lo usamos solamente if en el caso de que esté vacío la alerta, en el caso de que el dato sea a Pérez y 1, 2, 3, 4 se pasa automáticamente a la segunda interfaz y en caso contrario de que no sea a Pérez y 1, 2, 3, 4 muestra la alerta de error de ingreso en la segunda pantalla se crea también el botón justamente para que capture el dato lo pasamos a int y lo mismo, en caso de que sea un campo vacío o sea, tal como lo mostraba anteriormente se muestra la alerta y en caso de que sea 1 más 1 perdón, 1 o más se hace el cálculo del total de la casa más, en este caso, la cantidad para calcular el total del precio ya, usamos acá el Instant View para pasar los datos a la pantalla 3 al biocontrol 3 y así usarlos sin problema y en caso contrario en caso de que el dato sea a un 0 o una letra muestra también la alerta incorrecta y en la última pantalla solamente acá dejamos establecido en el botón que en caso de apretarlo va a la página WebPay y en el caso de apretar el botón Volver que el que estaba arriba se va y se devuelve a la página 2 y acá abajo justamente capturamos los datos del albiocontroller 2 y los traemos para poder mostrarlos nuevamente así que ahí está explicada mi aplicación ¡Gracias! ¡Gracias!